Playmobil The Movie y The Aeronauts son las cintas más destacadas en las carteleras de Estados Unidos. La primera combina acción real y animación y la protagoniza la actriz de origen latino, Anja Taylor-Joy. La cinta narra las aventuras de dos hermanos en el universo de los Playmobil. Eddie Redman y Felicity Jones vuelven a trabajar juntos frente a las cámaras en The Aeronauts. Este drama de aventuras cuenta la odisea en globo aerostático de una piloto y un científico. Otro de los estrenos es En brazos de un asesino. La película relata la historia de un sicario cuyo camino se cruza con el de una mujer que huye de un criminal. A las alas llega además Retrato de una mujer en llamas, la cinta que ganó el premio al Mejor Guión en la última edición del Festival de Cannes. La cinta cuenta la imposible historia de amor entre dos mujeres en la Bretaña del siglo XVIII.